Nos encontramos en las aguas del Golfo de Morrosquillo, en este momento estamos haciendo tránsito acá sobre el sector de la Bahía de Cispata, jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas. ¿Qué estamos haciendo? La tarea del día de hoy es hacer la verificación de las condiciones de seguridad integral marítima en todo nuestro Golfo de Morrosquillo. Estamos full de turismo, estamos full de embarcaciones que están haciendo tránsito desde acá, desde estos sectores hasta las islas de San Bernardo. La misión de Guardacostas de la Armada Nacional y Capitanía de Puerto de la Dirección General Marítima es brindar la seguridad integral marítima. Queremos que todos los visitantes sepan que 24-7 Armada Nacional y Dirección General Marítima estamos en función de garantizar su seguridad integral marítima. Gracias por ver el video.